Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia breve, concisa, pero es sobre ciudades subterráneas. Realmente existen, realmente han existido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se crearon ciudades subterráneas para poder, como decirlo, protegerse de esos ataques, ¿no? Bueno, hoy han encontrado una ciudad subterránea, aparte de lo que he dicho, simplemente he querido poner un ejemplo de que sí que existen, ciudades subterráneas secretas en las cuevas de Eyora en la India. Resulta que cuando, bueno, chicos investigadores que han ido a esta población en la India, han encontrado evidencias sólidas de que hay un espacio subterráneo secreto oculto en esas cuevas. Han comentado que hay un túnel de más de 40 pies de profundidad que da un giro en ángulo recto para avanzar al subsuelo. Nadie sabe lo que hay dentro, después de eso, porque resulta que el túnel se estrecha y es imposible que los seres humanos puedan pasar a través de él. Hay una pequeña abertura rectangular y lo que comentan es que si esta abertura rectangular es sólo lo suficiente grande para que entre un niño de 10 años, puesto que los seres humanos adultos por ahí no pueden acceder, pero ni de coña. Pero lo que nos preguntan, bueno, lo que preguntan aquí es si realmente fue diseñado para seres humanos, ¿vale? Siempre sacan esa puntillita, ¿no? También comentan que hay otro pasaje escondido en estas cuevas que se vuelve tan tan estrecho que no puedes ir más lejos. Y ellos lanzan la pregunta de dónde conducen estos túneles, quién ha podido utilizar estos pasajes, porque lo que comentan es que está como pisado, como que la tierra, como que está prieta de que haya pasado gente. Sabéis que cuando pasas muchas veces por un camino, ¿vale? Por ejemplo, como un camino con hierba, esa hierba se va aplastando y llega un momento que por donde pasas, esa hierba ya no crece. O por donde has pasado tantas veces, esa hierba ya no crece. Pues más o menos es esto, pero con la evidencia de la tierra. Cuando tú pisas en una tierra muchas veces se prensa y se nota que tú has pasado por ahí. Otra pregunta que se lanzan es cómo pueden excavar tales pasajes tan estrechos si los seres humanos no pueden ni siquiera pasar a través de ellos. Aquí yo os dejo en la descripción un vídeo en el cual pues dura 10 minutos, 9 minutos y medio por ahí, que comentan sobre la pequeña ciudad que hay debajo de Lora, de Llora. No sé, buscarle vosotros los pies al gato. Yo os lanzo estas noticias porque muchas veces sí que pienso, y me vuelvo un poquito, como pienso un poquito más allá, pero hay otras veces que me vuelvo totalmente escéptica. Hay túneles, hay ciudades, como ellos llaman, ciudades subterráneas, que realmente han sido creadas o bien por la erosión del agua o bien por cualquier cosa. No ha sido la necesidad de obra, de mano de obra del hombre, o mano de obra de otras galaxias, ¿vale? Pero yo os dejo el vídeo, me ha interesado esta noticia, el reportaje está genial, eso sí está en inglés. Es un tatuado importante. Y nada, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.